con el número 18, Amanecer Gaucho B. Barrientos Ruiz. Ya en el escenario, la tercera ronda, señoras y señores, señores del jurado, buscando la pareja, consagración, con la voz de Santiago Palavecino. A orillas del río salí, yo te vi, yo te vi. Si, traías la luna en tus manos, carita linda, morena, dentro del pecho una zamba de amor, pa' bailarla en la tierra. Quise tocarte la piel, vas a ver, vas a ver, si eras tan dulce y sentita, dicen que tus ojos brillan, cuando un infierno de azúcar derramas de tan presumida. Sé que vive el amor, cuando te veo bailar, cuando te amé, cuando mi amor, cuando te dije te quiero, preciosa flor tucumana, dulzura que late en mi pecho. Vuela un pañuelo hacia Dios, tú y yo, tú y yo. Me gusta cuando me miras, me muero cuando me esquivas, llevas la flor de la zafra, enredada en tu boca encendida. Antes del anochecer, me darás, me daré, cuando la luna, el pan copa, te vuelve azúcar en la boca, y el campo abraza esta zamba, bañada de luz en tu sombra. Sé que vive el amor, cuando te veo bailar, cuando te amé, cuando te amé, cuando mi amor, cuando te dije te quiero, preciosa flor tucumana, dulzura que late en mi pecho. Bien, señores, nos ubicamos para que los señores del jurado puedan apreciar el número que llevan y que los identifica en este tiempo de competencia. Las chicas un poquitín de costado para que los señores del jurado vean el número. Ahí, ahí está, gracias. Está todo listo. Muchísimas gracias, señores, a ustedes también, quienes participan en esta, la tercera ronda. Se incorpora una de las nuevas voces del cancionero popular. Ya está con nosotros también Gaby, el querido Gabriel Acosta, quien es el que le pone la voz a la cuarta ronda.